¡Suscríbete al canal! O sea, me ha despertado la curiosidad Así que vamos a ver qué nos dice este Creo que la he fastidiado Me he dado la nariz Me da la nariz que la reina me va a cortar la cabeza Encima Que he dado Encima, he dado el callo Ah, vale Tengo el barro hasta las cejas Eh... ¿En qué crees que te has equivocado? Lo de las rosas, ¿no? La rosa roja, ¿no? No, eso tiene que ser algo que he plantado Ah, vale Ha plantado las rosas blancas Y las tiene que pintar Y la reina las quería rojas Vale Amigo, joder Pero esto va a ser difícil, eh Rosa blanca ¡Eso es! Planté por el oro rosas blancas En lugar de rosas rojas Tengo que pintarlas de rojo Vale, y nos ha desbloqueado el recuerdo de reina de corazones Perfecto y maravilloso Vale, pues ahora vamos a hablar con el conejo A que nos dé el último ¡El último! ¿Dónde estaba el conejo? ¿Dónde estaba el conejo? A todo esto Tengo ni idea, eh ¿Dónde te había metido el conejo? ¿Conejo? ¿Estabas por aquí, conejo? ¿Se va a girar? Digo yo, ya me le das de girar y me ve, ¿sabes? ¿Esto no funcionaba con el celed? Lo de alejar esto Yo juraría que sí ¿Era con el celed? Ah, a lo mejor en este no se puede, no sé ¿Aquí estaba el conejo, no? ¿No estaba el conejo aquí? ¿Dónde estaba el conejo? ¿No estaba aquí? Claro, el conejo hay que darle el reloj de bolsillo seguro Porque era... Porque dijo, sé que lo miré y... ¿A ver, estaba el conejo? ¿Aquí no estaba? Uy, te juraría que estaba aquí, eh Pues estará en el campo este de las florecillas Ala, ala, joder Sí que me ves desde lejos, eh, machote Llego, 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 llego ¿Estará aquí el conejo? ¿Dónde está el conejo? ¡Conejo! 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 ¿Dónde estás, conejo? ¿Ese arriba? ¿Estará por aquí? A ver Creo que por aquí no era, pero... Estoy intentando... Estoy yendo por aquí por algún motivo O sea, que no era por donde había que subir, digo Ay, no, no llego ahí Y ahora yo como subo Si no llego aquí Ahora otro sitio para el que ir Vale, no pasa nada Vale, tengo un problema Y es que ya se me ha olvidado de donde venía Oh, Dios mío Me pierdo yo solo ¿Sendero confuso? No De aquí es donde vengo Entonces tengo que ir al otro lado Aquí está ahí Por aquí Por aquí Estoy pasando de pelear Ah, otra cosa que me dijisteis que vamos a hacer ya Por cierto, que se me olvidaba ya Se me olvidaba y no me decís nada Es que así no se puede Que también lo miré yo cuando terminé de editar Que dije, ¿esto qué es? Esto... O sea, aquí pasa algo Porque... Espérate, no lo puedo hacer aquí Me cago en Lo hago aquí Que me... Eso lo miré yo Pero bueno, me lo dijisteis también Así que lo vamos a hacer ya En la placa base Bueno Estos errores se pueden quitar con... Depuradores R Y tengo dos Así que vamos a usarlos A ver qué nos han dado aquí Vamos a poner un chip nulo, por ejemplo ¿Y qué nos han dado? Salto a la altura Perfecto Ahora... Ah, mejor ahora llegamos ahí arriba Entonces ahora quito este también Tenemos dos O sea, que nos va a faltar otro por ahí Pero bueno, no pasa nada ¿Y esto qué es? Recuperación aérea Perfecto Y nos quedaría En conseguir un depurador R Porque solo teníamos dos A lo mejor ahora llegamos ahí arriba Vamos a ver si llegamos Hombre, ahora salto más, ¿no? Joder, y tanto que salto más, ¿eh? Fíjate si salto, oye tú, ¿eh? A ver ¿Dónde era? Ahí Ajá Bueno, salto muchísimo más, ¿eh? ¡Pah! Y te... Y llego, ¿sabes? Ahora sí que llego aquí Ahora sí que llego Salto como un bloque más ¿Estaba aquí el conejo? ¿Dónde coño estaba el conejo? O sea, ¿conejo dónde estaba el conejo alguno? A ver, un momento Aquí no estaba Porque si no aparecería ¿Dónde coño estaba el conejo? Dios mío, o sea No me puedo creer Que no encuentro el conejo ¡Conejo! ¿Dónde estás? Conejo A ver, vamos a ir con calma Vamos a pensar, ¿vale? ¿Dónde se metería un conejo? Pues vete tú a saber, ¿sabes? Por cierto, los depuradores SR También los miré ayer No se pueden reciclar O sea, están y están Vale Aquí supongo que está la reina ya ¿Puedo comprar un depurador R? No lo he mirado No sé mirarlo Oh, no se puede Qué pena Si no lo desbloqueaba Laberinto A ver, al conejo lo vi muy pronto Y me metí por aquí En la primera Es que esto es un coñazo A ver, vamos a intentarlo A lo mejor estaba aquí A ver No, esto es el bosque de lotos Por aquí no era A ver, por aquí ¿Sería por aquí? Bueno, yo quiero ir hacia allí, ¿no? Pero hasta que salga ahí Por aquí no es, ¿vale? Esto es fácil Será por otro camino Estoy mirando en minimapa Ni siquiera me estoy mirando a mí ¿Sabes? No A ver, por aquí Por aquí no era Me cago en Dios mío Qué estrés No puede ser, tío No puede ser Yo quiero devolverle los recuerdos a la gente hoy ¿Dónde coño estaba el conejo? Se esconde Vale, ahora por dónde he venido Por ahí Me voy por aquí Recemos ¿What? ¿What? ¿Cómo coño he llegado yo al otro lado? ¿Tiene que poderse llegar? A ver Me estoy poniendo nervioso Voy a romper cosas Si no es por aquí ¿Por dónde es? Sí, ya que estoy voy a romperlo, ¿sabes? Por aquí no es Está acantado Así que por aquí no puede ser Así que retrocedemos en el tiempo A ver Hasta que tengamos capacidad de decidir Aquí tenemos capacidad de decidir De ir hacia abajo Por ejemplo Venga, hacia abajo nos lleva aquí Vamos a ir hacia arriba No Callejón sin salida Pues no es por aquí entonces Hacia abajo, venga Vamos a meternos ahora por este Pero este nos lleva al principio, yo creo Ah, pero a lo mejor puede entrar ya ahora por aquí Ajá Sí Sí, sí Plaza central ¿Qué? Todo va a acabar aquí otra vez, tío ¿Dónde coño estabas? Puto conejo Ven aquí Voy a cogerte las orejas Habré pasado ya por el sitio Es que estoy totalmente seguro No, no, no Por aquí no voy ya A ver ¿Cuántos sitios hay por aquí? No puedo hacerlo más pequeño Vamos para... Yo creo que está por allí A ver Jardín de... Es que estaba aquí el conejo Estaba... Estaba ahí Estaba aquí el conejo ¿Qué culo haría que estaba aquí? A lo mejor tengo que mirar a algo Muérete por favor, gracias Ay, estaba escondido debajo de la mesa Me acabo de acordar Me cago en Dios Ángel, te daba... Te daba de hostias Te daba de hostias Te daba de hostias Me estoy poniendo nervioso Voy a... Voy a esfogarme con esto Estaba aquí, tío Es que soy imbécil Soy imbécil Ya está Soy imbécil Me pegaban de pequeño Ya está ¿Qué sería eso que vi? Pues vistes un... Tú... Vistes tú... Reloj de bolsillo Y te diste cuenta de eso Ahora caigo Voy a llegar tarde al juicio Cómo no... Y ahora nos desbloquea el recuerdo de juicio Perfecto Vale, y ahora ya podemos ir a hablar con Alicia Pero antes de ir a hablar con Alicia Bueno, creo que hay para guardar allí Así que vamos a guardar allí directamente Vamos a la plaza Esto ya sí me acuerdo por dónde es Vale, vamos a guardar la partida aquí Porque no nos podemos equivocar La primera vez sí Pero la segunda ya no Vamos a guardar la partida De todas formas Porque... Me pueden dar algo guay Si me lo hago bien a la primera Va a ser un show A ver, venga Hay que estar atentos Y leerlo bien todo Y con calma Y no dar a la X ángel Cuando no la tienes que dar ¿Puedes ayudarme a recordar? Vamos a ello Vale, refrescame la memoria Diría que estaba en un campo de flores Entonces vi a alguien Y lo perseguí Al conejo blanco Eso es Seguí... Seguí de cerca al conejo blanco Entonces entré en una especie de madriguera Y caí a algún sitio Caí... ¿Alicia? No, al conejo blanco no A secundación no A cumpleaños no A juicio tampoco A un agujero ¿Te caíste en un agujero? Así es Me caí un agujero misterioso Y en una brisa rara de ojos Ya estaba aquí Le pregunté a alguien Cómo volver a casa ¿A quién se lo preguntó? ¿Al gato Rison? Esto ahí se lo preguntó Al gato Rison Me habló del palacio De cierta persona Esta era fácil ¿Dónde está? ¿Dónde está la reina? ¿Dónde está la reina? Reina de corazones Claro, fui al palacio La reina de corazones Y le pregunté Cómo volver a casa Ah, y allí fue Donde vi algo parecido Al ojo de una cerradura ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ir al palacio? ¿No te queda ningún recuerdo más? Aquí es cuando tenemos que dar Aún hay más Y cuando fui al palacio La reina de corazones Alguien me atrapó No nos podemos equivocar Así que vamos a pensar Vamos a leer El gato Rison no lo atrapa Picaporte Rosa blanca Rosa roja Espejo Sombrero loco No creo que sea el sombrero El que atrapó Relado bolsillo Naipé soldados ¿No? Es verdad Me capturaron Soldados naipé Venga Y me sometieron a algo A un juicio No, se somete a juicios ¿No? No, no se somete a un espejo Ni a un rolo de bolsillo A un juicio Ya sé Me querían someter a juicio Pero me escaburía Antes de que comenzara Aparte de eso Cuando perseguí al conejo blanco Miraba una extraña Pareja que estaba tomando el té Eran dos Sí La liebre La liebre de marzo Y ¿Cómo era el otro? El sombrero loco Ah, estaban de fiesta Pero No recuerdo por qué Era algo Una fiesta Como la fiesta Del no Cumpleaños Eso es Era una fiesta Del no cumpleaños Qué celebración Más rara ¿Qué más me dejo? Ah, me encontré También algo Que no hacía Más que Dar Cabezadas Cabezadas Con el jorangos Y corazón Cabezadas Cumpleaños Juicio Agujeros Reina de corazones El picaporte Estaba durmiendo Todo el rato Un picaporte Hablador Menudo susto Me dio Gracias Parece que ya He recordado todo Encontré esto Por aquí Quédatelo si quieres ¡Hala! Un cura Perfecto Venga Vámonos Perfecto Tenemos un cura Así Aprecio la pena No equivocarse Tengo un asunto Que tratar Por favor Permíteme pasar Me temo que no La reina de corazones No deja Entrar a alguien Que no tenga su permiso La propia reina La propia reina Ha sido quien me ha llamado No tiene sentido Que ahora no me permita entrar ¿Cómo dice? ¿La reina te ha llamado? Lo que oye Si quieres evitar Una reprimenda Deberías dejarme pasar Entiendo Entiendo ¿Te ha llamado La reina Alicia? Era una mentirijilla Vámonos ¡Ey, qué picarona! Bien Hemos hecho la primera He guardado Sin tener que La verdad Está dentro Del ojo de la cerradura Los auténticos recuerdos Están bien Auténticos ¡Oh! Hola reina Hola reina ¿Quién es Odis? ¿Qué hacéis aquí? Busco algo Que está por aquí ¿Podría dejarme echar un vistazo? No tan rápido Entras en mi jardín privado Y con exigencias Primero de todo Se saluda Que niña tan mal educada Disculpe Las prisas Me han traicionado Esto es muy sospechoso Os jugaré a ambos ¿Qué? Espere No hemos hecho nada malo Es inútil hacer Hacer ser inocente Tengo pruebas De vuestro delito Me habéis robado mis recuerdos Eh, no No hemos sido nosotros Sino los errores Ajá Ahora trataréis de engañarme Está claro de que sois culpables Espere No tiene motivos para juzgarnos Tengo uno muy importante Me apetece echaros la culpa Una Está como una regadera ¡Que los de wey! Por favor A mí me vas a desgoñar Venga Venga Estamos en peligro Sola Hay que escapar Alicia ¿Dónde está el ojo de la cerradura? Tiene que estar por aquí ¿No? Ahí está En esa jaula Muy bien ¿A dónde vas Sola? Si escapamos Perderé esta oportunidad Tengo que acercarnos a él Me aserraré a alcanzar Alicia Tú no te preocupes Si escapa Pero No va a pasarme nada Vale Ten cuidado No dejes que te aparecen No lo voy a hacer No lo voy a hacer Tranquilidad Que no Que los de wey atrapados No hay reina Yo te devolvería tus recuerdos Pero como no te dejas Oh Vale Hay que romper esto No me digas más No jodas Que he extendido Bien Un lado ya está roto Vale Ahora una cosa Un momentín Ahí no puedo cambiarme los comandos Yo quería ponerme la otra cura Hasta luego Venga Ay me los puedo cargar Ja No los puedo cargar A ver Empeza por ahí Ay no Pero los desmayos O sea que se recuperan Es absurdo O matarlos Vale Hasta luego Ay no Por aquí no era Me he equivocado Un momentín A ver un momento Que me vas a joder Así que Te derribo ahí un rato Y ya está A ver venga Kachi se ha vuelto a subir Vale tengo que romperlo rápido Vale Lo pillo Bien un lado ya está roto Vamos A poner otro Que no yo quiero esto Vale ahora ya rompo esto Tranquilo rapidito Vale ya está He roto los dos Perfecto Bien la jula Ha bajado del todo Ahora Ya llegó la cerradura Vamos A por la cerradura Me dejéis en paz Me cago en dios Hombre A ver Ver Perfecto Hacia el ojo la cerradura Ay super rápido Que no escapen Pazguatos Pazguatos Que palabra más rara A sus órdenes Su real majestad Si Su real majestad Ay que tonto Está ahí Wow Que felicidad ¿No? Wow Que sitio es este ¿Estás bien Sora? Esa voz Eres Mickey ¿Verdad? No pasa nada Me he puesto un poco nervioso Pero ya sé dónde estoy El origen de las anomalías Está aquí ¿Verdad? Se hace con precaución hasta el fondo Por cierto Tengo buenas noticias El arma que hace Frente a esas anomalías En este espacio Es decir Tu llave de espada Alberga Desde ahora un poder nuevo Genial a correr A partir de ahora A partir de la hora Puede desplazarse Hacia adelante De manera automática Perderá vitalidad Si cae en agujeros O si choca con bloques Para saltar Puedes usar Tanto B ¿Cómo? Ah vale Arriba Para Tanto B como arriba Para No Usar B Pulsar de nuevo Para extender lentamente O para hacerlo de golpe Vale Con él ejecutas Disparo Manténlo pulsado Para apuntar Y un máximo De 5 objetivos Simultáneos Vale Vale O sea Esto es una carrera Joder Mola mazo esto Perfecto Es más fácil Con el joystick Yo creo todo Esto tiene pinta Que se va a complicar Mucho más Un momento Ahí No es todo lo que yo quería Esto es difícil Eso era difícil O sea Que lo difícil Va a ser llegar A Joder No sé cómo coger eso Ah bueno Tengo el comando X Se me había olvidado Me cago en Tengo mal por culo Muera Todos a la vez Venga Ah me he dejado a uno Que putada Claro Se meten detrás de esto Y esto es más difícil Lo que parece Oh Eso me da a mí Que no lo puedo pisar Déjame loco No Vale Igual si tengo la X Que no la estoy usando A ver Pues Mola Está guay Este minijuego Tío Mola que cada mundo Sea un minijuego Está divertido Eh Malabado Jadwin 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 Uy Uy Que me dan Estos Me quedo yo ahí Tan pancho ¿Sabes? Vale Se acabó Hemos llegado La meta Ya Perfecto Y ahora hay una pelea Ojo Tiene pinta De ser bastante complicado Déjame loco No Ah vale Vale Mio No me digas Que me voy a tener Que estar apuntando Todo el rato Ahí Estoy disparando Todo el rato Ha sido guay No usarla Ahora ya está Es fácil ¿No? Mucha vida Tienen que quitar Para hacerlo mal A ver Saltamos Perfecto Me da en la cabeza Yo creo que es Lo que más cuenta Dar a la cabeza A ver Perfecto Ha estado guay Guardárselo En la X Ajá Que pequeñito Hay que perseguirle No Yo quería matarle Más de dos Adelante Cadena Ahí Esto es mejor hacerlo Supongo así Va más guay No digo yo No No he llegado A darle arriba No me lo puedo creer Ay mierda Me he dejado Me trolearon Me trolearon Es difícil Dar a los Bloquecillos ¿Eh? Oh Para mí Bueno Quedo Que seguramente Luego tenga que Luchar otra vez Mola Este minijuego Me está gustando Vale Hay que dispararle No digas más Hola Ah vale Que no está justo En el borde del suelo O sea vale Hay que dispararle Cuando tenga eso En la cabeza Vale Lo pillo Lo pillo Hola ¿Por qué? ¿No le ves? ¿Pero por qué no le bato? Bátale ya Coño Uh Casi me como El agujerillo ese Por aquí Mierda 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 Ah vale Es verdad Es que no me acordaba Que podía planear Perfecto Escudo No Yo quería lo otro Escudo Esto es una caca Vamos ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No puede ser Bien Le di Le he dado Ay mierda Ay Dios ¿Qué caos es esto? ¿No? ¿Cómo te complica el juego Solo inclinado de la pantalla? Me estoy Me estoy Me estoy Dando a pinchar un lío ¿Eh? Por favor Apúntate ya Oh Dios ¡Parece! ¡Parece! Aleluya Le di Ahí ¡Uf! Bueno, bueno No ¡Ahí! Pero bueno, déjame en paz Ya, no me ha costado Estos son fáciles Venga, vamos Mierda, ahí había un cheto Mierda, ahí era el último cheto seguro ¿Por qué no me entero yo de estas cosas? A ver, voy a ir por aquí arriba ¿Por qué ha estado P? ¿Ir por arriba? De hecho sí, ha estado P porque lo hemos podido dar muy fácilmente Vale, otro boss, ¿no? Otra vez el boss Mira, ahí está Otra vez Se ve un poco plasta, ¿eh? A ver, tú, sí Tú Tú y cuántos más ¿Eh? Ah, vale O sea que no vale para nada, ¿no? Es lo que tengo Vale Vale, a lo mejor sí que vale, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? ¡Loo! Me apela, que no me puedes ganar Te voy a destrozar la vida A ver O sea, a la pierna A la espinilla, que duele Te da igual donde le des, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más da? Lo importante es dar a todos O sea, disparar a los cinco Y ya está Ya no falta la fase 3 Porque en todos los videojuegos Se hay que matar las cosas tres veces Todo el mundo lo sabe No No way No way No way No puede ser Ah, vale Ah, te está ahí Están diciendo la nueva mecánica, ¿no? De la siguiente fase No me digas más No me puedes girar la pantalla Que me hago un lío yo solo Ya verás Esto va a ser un show Venga, vamos ¿Estás bien, Sora? Sí, solo Es que me ha sorprendido Se ha puesto todo al revés de repente ¿Qué le iba a decir? El poder de los enemigos Y afectados de los errores Parece que es mayor Siento algo muy cerca No sé de dónde puede venir Hay que ir con cuidado Vale Esta es la única La última fase, seguro Y ya se va a girar todo No me digas más Me vas a matar primero a los pequeñitos Porque esos curan Y no me apetece un cagado Que les curen, ¿sabes? Bastante difícil es, ¿sabes? Y esto de tener que dar Un pequeño saltito para este Me dejo de más, ¿eh? A ver Venga, muérete ya Por favor Ya está Para mí Para mí Vale, lo cogí Pica del rayo, vale Vale Se hizo lo que se pudo Ahí había uno más Que locura es esta Tío, odio que me giren la pantalla No sé O sea Mira, voy a dejar de intentar No Vale, al menos No El saltar no me lo han cambiado También ahora es para abajo No puede ser, tío O sea Que me dejen esto bien Ay, Dios O sea, que en realidad no te cambian los controles Es solo la pantalla Que raro ¿Dónde está? ¿Qué falta? ¿Falta uno? Ah, no Bueno A ver Oh, Dios mío Te cambian los controles Es súper raro Pero muy raro, ¿eh? Porque ahora tengo que saltar Hacia la de ahí ¿Sabes? Hacia la izquierda Al asalto ¿Sabes? Vale Oh Ya nos vamos a la otra vez Ahora ahora, ¿eh? Uy El suelo El suelo hacía pupa ahí Bueno, ya lo tengo ya Pero Oh, no, no, no Me ha dado, tío No, que se me apaga la pantalla No te apagues ahora Si no lo veo Uf Ya Vamos No, puta Ahí, venga, venga, venga Ahí A repartir A repartir estopa Ah, ya estamos llegando Estamos llegando al final No quiero coger eso No me gustó Es el del escudo Uh, había muchos detrás Solo te lo esperas, ¿eh? A ver, vamos Vamos Uy Me ha dado un electro Me cago en Uy, me falta uno Ven aquí Maldito Ya Oh, me ha dado un chip Supongo que de nivel Porque he estado Otro rato peleando ¡Mirale! 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 ¡Písale, Sora! ¡Písale! ¿Estaba huyendo de mí? ¿O? Otra vez, tío Que estaba un poco plasta, ¿eh, señor? Oye, ¿y mis combos? Yo tenía combos A mí que no me... Otra vez Ah, venga Me cambian los blancos Venga, venga No va a pasar nada Si aquí Hay pa' todos Joder Claro, ¿eh? O sea, que te cambien Todo el lado los controles Es raro Pero vaya, tío Súper original Este juego Aunque no tenga Nada así mucho de historia Me hace la pena jugarlo Es súper divertido Y ahora estoy pasando teta Nada por culo Ahí está Estás muertísimo Estás muertísimo Te falta un combo Ahí, ya está Ya ha acabado boca abajo Pero ha acabado contigo Mola, mola, tío Nuevo récord No me jodas Muy bien, Sora Ahora todos deberían De poder recuperar Sus recuerdos Ok Oh Me han dado la llave espada De aquí Perfecto Y maravilloso Oh Ya me acuerdo de todo Nos dije que Fuerais a buscar A ver Los bloques extraños Pero su real majestad Parece que Por aquí Todo ha vuelto a la calma ¿Es eso cierto? En tal caso No hay nada De que preocuparse Seguid con vuestras obligaciones Vigiladme el palacio Sí, su real majestad He recuperado la memoria Pero creo que Se me sigue escapando algo Bueno, dejemos restar Al menos ya Vuelvo a tener los recuerdos Ya podemos dar Este mundo Por restaurado Magnífico Tal y como me imaginaba Ha aparecido Un texto en mi diario Un dolor Ha sido Sofocado Cuauh La puerta sigue Sin abrirse Detiene el dolor Para desbloquear El camino Todavía no Se ha calmado El todo el dolor Del Minadawa ¿Qué? ¿Qué habrá Pasado con Sora? ¿Se habrá abierto El camino Hacia el próximo mundo? Ah, es ese hombre Porras ¿Podemos salir ahora? Te he encontrado ¿Eres tú El que ha alterado Este mundo? Contesta Este mundo Ha sido conectado Los recuerdos Y la verdad Se entrelazan Entre sí Aquí ¿Qué? No sé lo que estoy leyendo Va siendo la de conocer La verdad Ah, espera Persigue a ese tipo Al tipo de negro Sora Tiene que saber algo ¿Qué? ¿Cómo vamos a encontrar A quién es? ¿Qué si se ve en la organización 13? No te preocupes Sora va a encontrarlo Entonces Sabemos por seguro ¿Qué? 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 Chip y Dale Tiene que volver Para rescuernos Oh ¿Estás aquí? Esa voz ¿Mickey? ¿Es tú? ¿Qué? Estaba solo Seguiando a ese hombre Y... ¿Qué? Ahí En el monitor Oh ¡Qué incepción es esto! LOL ¿Qué suena a estar en el mundo real? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Riku Uh-huh Uh-huh LOL LOL Jajaja 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 Tengo la libertad de importar a todos ustedes Para ayudar a resolver el misterio de este entrado ¿Importado? ¿Dónde? ¿No realmente no lo notas? ¿Eh? Oh ¿Eh? Oh 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 Y... Ay 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 ¡Eh! Uy ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Nos ha metido en el juego! ¡Nos ha metido en el juego! ¡Y hemos estado buscando los datos para ustedes! Si Lansora está aquí con nosotros... Y Chip y Dale están ahí mirando... ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos dentro de los datos! ¡Como Riku ha dicho! Quizás tú nos ha metido en el juego. ¿Hay alguna manera de volver a casa? ¡Oh, no! ¡Alguien está intentando traerles los datos de fuera! ¡Un hacker! Si eso es verdad... ... entonces no habrá ningún camino para ti. ¡Un hacker! ¿Chip? ¡Dale! Madre mía... Que se nos lia parda con el hacker... No hay suerte. El link de aquí al mundo real... ... ha sido totalmente cortado. ¡Oh! ¿Como hay algunas buenas cosas? Si reparamos ese link... ... un nuevo camino debe abrir. ¡Sí! Claro... Claro... Eso es si estas botas no estuvieran aquí. No entiendo todo, pero... ... básicamente esto significa... ... que ustedes no pueden ir a casa, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Soy Sora, chaval. ¡Sora? ¡Eso es otra cosa que te damos! ¡Sora! ¡Eso es otra cosa que te damos! ¡Oh, no! ¡Odio estos mundos siempre! ¡Coliseo de Olimpo! ¡Lo odio! ¿Cómo va todo por ahí, Sora? Esa voz, Riku. De momento todo parece ir bien. No conviene bajar la guardia. Seguro que hay errores en alguna parte del coliseo. ¿Buscan el ojo de la cerradura tras...? Vale. Seguro que... ... el núcleo del mundo. Sí que sí. Si quieres puedes revisar los mundos... ... los mundos depurados. Ajá. Ajá. Vale, o sea que todavía no están los mundos completados al cien por cien, básicamente. No lo he leído yo, porque tampoco era cuestión de... No, está a punto de guardar aquí, así que tendremos que ir por aquí. ¡Ah! La llevo clara. He oído algo. Vamos, enseñemos lo que vale. Pon las cosas en su sitio. Claro que sí. Diga a mí que podéis confiar plenamente en mí. Depuraré los errores y no tardaré en andar con el camino al mundo exterior. Eso espero. Ve con mucho ojo. Vale. Quiero mirar cómo está la placa base ahora. Ajá. Esto lo quería mirar yo. ¿Hacia dónde se expandía? Aparece una nueva ranura sobre el tablero. Los chips instalados en ranuras no pueden quitarse... Vale, o sea que ahora hay que ir por aquí abajo. O sea que todos estos chips nulos hay que ir cambiando por otras cosas. Y todos los que estén entre esto y esto, pues parece que van a ser súper chachisope. Vale. Lo que tenemos que quitar es esto también. Todavía no me han dado a ninguno de estos hoy. Vale. Quiero guardar la partida. Llevamos cuarenta y dos minutos y esto no puede ser. ¿Sabes? Aquí está. Pues nada, gente. Ya lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Dale like favoritos y suscribíos a mi canal que es un cuatro que me hace feliz. Y para cualquier sugerencia me dejéis sus comentarios o en el Twitter aquí abajo en la descripción como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! Adiós.